Música 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 Y a la tierra que no está Salta por ella Caminando en mi corazón Y vuelvo a pasar con Nada me sopleta, cualquier alejante Y a la tierra que te voy a ir Y a la tierra que te voy a ir Y a la tierra que te voy a ir ¡Gracias!